Oye, Carla, una pregunta. Hey, ¿le puedo dar? Carla, una pregunta. ¿Qué puedo hacer para saber si mi perrito... ¡Ostras, mi gato puede! Creo que mi perro. Vale, ahí fue cuando nos dimos cuenta de que estaba pasando algo. ¿Cómo puede ser que la gente esté tan poco informada? Carla puede responder a la gente que llega a Pamper Mood, pero... ¿Por qué no hacerlo al revés? ¿Por qué no llegar nosotros a todo el mundo? Y de ahí nació Inspire Mood. Bueno, de ahí de... Vayamos al principio. Empezamos a buscar a los mejores especialistas del mundo de la mascota y a contactar veterinarios, nutricionistas, educadores, cirujanos... Y pasó justo lo que jamás creímos que podría pasar. Empezamos a recibir llamadas y llamadas. ¿Más llamadas? ¿Más? De hecho, fueron tantas que tuvimos que reforzar el equipo. Un, dos, tres, cuatro personas. Y de ahí comenzamos a crear una plataforma, a contactar a más especialistas e incluso preparar este anuncio. Espero que os esté gustando. Por lo que empezamos a sumar y a sumar colaboradores hasta crear un super equipo. Sí, sí, hemos creado la primera plataforma en vídeo para que puedas aprender todo sobre tus mascotas. Y lo mejor, de la mano de expertos independientes. Todo para vosotros, PetParents. Pędzlínínínínínínínínín potén La Habería de Umería de Umería de Umería de Umería de Umería de Estudar